¡Buenos chicos! Estamos en Pixel Gun y vamos a celebrar un día. Ayer fue viernes 13, chicos. Y digo ayer porque estoy grabando este vídeo el día 14. Y ahora diréis, Enrique, si es día 14, ¿por qué estás celebrando el día 13 si fue ayer? Muy sencillo, porque no me dio tiempo a celebrarlo ayer. O sea, como vivo en un mundo en el que no sé ni qué día estamos, pues no me di cuenta de las celebraciones hasta que pasa un día entero. Así que bueno, chicos, ayer me di cuenta de que era viernes 13, pero ya tenía los vídeos guardados y publicados casi en internet, o sea, los tenía guardados en la página y no me dio tiempo a grabar el vídeo que tenía pensado. Así que voy a grabarlo hoy, chicos, aunque lo estéis viendo el día 14 por la noche. Pero bueno, cosas que pasan, incluso el día 15 en mi país. En el vuestro no, porque serían horas menos, pero en el mío ya estamos el día 15 casi. Pero bueno, vamos a jugar, chicos, a batalla por tiempo, se llama, contra los animatrónicos, que yo creo que es lo más terrorífico que hay ahora mismo. O sea, lo más en plan, yo qué sé, en plan miedo, ¿no? O sea, porque viernes 13 básicamente es por el miedo, ¿no? El malo, pero claro, no lo tengo todavía en PC, así que como no lo tengo, pues no puedo jugar con él. ¿Yo qué estoy haciendo ahora que lo pienso? No estoy matando a nadie, me están quitando los puestos. Es claro, como estoy hablando mucho y me estoy intentando explicar y encima no lo estoy consiguiendo bien, porque no me estoy explicando bien, pues me están quitando todos los puntos. Bueno, tranquilos. Lo que estamos haciendo es intentando matar para conseguir el primer puesto y, a ver, a ver... Vale, ahora Melee. Qué pesado con el Melee, tío. No quiero jugar a Melee. Pero bueno, va, si tenemos que jugar a Melee, jugaremos a Melee. Pero si es que me tiene un martillo malísimo, tío, en este modo de juego. En el modo de juego, chicos, normal y coherente, pues evidentemente es muy bueno. Pero en este modo de juego, tío, no. Pero bueno, va. Por cierto, el guardián creo que me estropea... Sí, el guardián me estropea los puntos. Así que, nota personal, no utilizar el guardián. Porque si no los matas con las armas que te dicen, ¿vale? Pues tienes un problema. O sea, si no los matas con las armas que te dicen, no te dan los puntos, ¿no, chicos? Creo que no. De todas formas, chicos, es viernes 13. Y pues quería celebrar eso con vosotros. Y pues ya que la compañía ha puesto un tuit, ¿vale? Diciendoos feliz viernes 13. Pues yo hago lo mismo, porque soy un copión. Vamos a ver, otra vez melee. Entonces, gente tonta, ¿qué le pasa con el melee? Ay, Dios mío. Es que el melee me gusta, pero no quita casi nada, tío, en estos bichos. Míralo. Tienes que darle mucho. Y me pueden llegar a matar, eh. Cuidado. Estos bichos son muy fuertes. Hay que tener muchísimo cuidado. Oye, este modo de juego, chicos, es el más terrorífico que hay en Pixel Gun, ¿eh? Es que los animatrónicos son como súper terroríficos. Fijaos las caras que tienen, tío. Hasta en píxeles, están todo bien hechos, tío. Hasta en píxeles parecen asesinos. Miren, miren las caras de rojos que tienen. Ahí en plan con la luz. Mira, hasta el payaso se da miedo, tío. Vale, matamos. Bueno, pues yo quería jugar a viernes 13 el videojuego, chicos. Ya sé que es bastante moderno en YouTube y está muy chulo. Pero bueno, o sea, no lo tengo. Y pues bueno, cuando lo tenga, pues ya jugaré a él un ratillo. Y os mostraré lo malo que soy. Que igual soy bueno y mato. Yo que quiero ser Jason y matar a la gente, tío. Sería lo mejor. Ser un superviviente está bien. Pero ser Jason sería súper épico. Vale, estáis viendo, chicos, que casi consigo ganar la primera partida. O sea, he quedado en primera posición. Pero cómo puede ser eso si soy malísimo. Bueno, pues vale. Hemos quedado chicos en primera posición. Así que vamos a jugar una partidita más. O sea, vamos a jugar un poquito más. Vamos a irnos a otro mapa. Donde evidentemente hay ganan animatrónicos. Porque si no, no tiene sentido este video, ¿vale? Este video básicamente es de... Se supone que tiene que ser para celebrar un día terrorífico. De terror, como viernes 13. Pues tiene que ser lo más terrorífico que hay en Pixel Gun posible. Que yo creo que es esto, tío. O sea, que fijaos la niebla que hay. Y fijaos los animatrónicos que han intentado matarnos. Esto es lo más terrorífico que hay ahora mismo. Que por cierto, hablando de la niebla. Han sacado una serie en Netflix. Que se llama La niebla. Y estoy pensando en verla ya. O sea, normalmente no me gusta ver las series de Netflix el primer día cuando salen. O el segundo o el tercero. Porque todavía faltaría un montón para la segunda temporada. Me gusta verlas cuando ya haya un montón de temporadas puestas. Aunque bueno, me pierdo algunas series. Pero no sé, tío. Tengo muchísimas ganas. Me gustó muchísimo la película de La niebla. De Stephen King. Y evidentemente la serie de La niebla en Netflix también es de Stephen King. Así que, ojo, tío. Hay muchas ganas ahí. Vale, vamos a ver. No sé a qué venía este tema que acabo de sacar. Pero bueno, como estamos en un mapa de la niebla, pues me va la cabeza. Y mi cabeza suelta un tema de la niebla. Y ya está. Apoyo. Vale. Para ganar esto de modo de juego, chicos, el truco es pillar las armas que te digan a ti, ¿vale? O sea, evidentemente, claro. Porque si no con las otras no te dan nada, ¿no? No te dan puntos ni nada, ¿no? Así que me han dicho que coja apoyo. Y yo cojo apoyo. Y otra cosa me acabo de dar cuenta, chicos. El modo, el guardián, ¿vale? Que es mi objeto favorito ahora mismo. El que tengo equipado ahora mismo aquí al lado. No funciona, ¿eh? Creo que no funciona para este modo de juego. Porque si te dicen, por ejemplo, coge el arma especial. Como si los matas con el guardián, no los estás matando con el arma especial. Entonces, es puntuación que pierdes, tío. Así que, muchísimo cuidado, ¿eh? Que ahora que lo pienso, no podemos utilizar aquí nuestro querido guardián. Hombre, lo ideal sería que sí que se pudiera. Machacaría es un montón, ¿eh? Seríamos los mejores, pero no. No se puede, no se puede. Lo cual lo veo bastante normal. Y lógico, ¿vale? Es normal que no se pueda utilizar. Vale, ahora vamos a melee. Puro melee. Boom. Boom. Vale, 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 vale. Mira este dinosaurio allí. Por supuesto, no sé qué pinta tiene esto en... En Five Nights at Freddy's, pero bueno. Vamos a ver... Vamos por aquí, chicos. De momento, estamos quedando en buena posición, ¿eh? Se me está dando súper bien, ¿eh? Las cosas como... Porque la gente está matando con otras armas que no son las que te dicen en... Ah, no, sí, sí, sí. El chaval le está matando con una arma buena. Vale, pesado. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Vale, mía, madre mía. Madre mía, chaval. Vale, me he cogido, chicos, esta arma pesada porque dispara súper bien. Tira un montón de misiles. Y los podemos dejar a todos entreventados, ¿vale? O sea, creo que es la mejor ahora mismo. ¿Veis? Disparan un montón de misiles. Y cargo bastante rápido para ser un arma de misiles, tío. Así que me mola, me mola, me mola, me mola. Ahora la principal. Ostras, la principal sí que la he cogido bien. Fijaos, esto revienta que lo flipas. Ya lo sabéis. O sea, quien vea mis vídeos, sabrá perfectamente que esta es mi arma favorita. Actualmente. No me los quites, no me los quites, compañero. Quita, 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 quita. Yo te los quito, yo te los quito. Dámelos a mí, dámelos a mí. O sea, sí que doy yo en primera posición y me da los puntos a mí. Tú tranquilo. Tranquilo, compañero, tranquilo. Dámelos a mí. Mira, 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 mira. Yo no sé si es que la gente se coge las peores armas. O se piensan que están en un modo donde se puede hacer lo que quieras. Pero no. O sea, pillaron las armas que más maten en este modo de juego. Por ejemplo. Yo me he cogido este francotirador, chicos. Porque este francotirador dispara ráfagas muy rápidamente, como si fuera una pistola. Entonces, no tienes que estar cargando. Pero si te coges, por ejemplo, el rifle antihéroes, pues no. Lo siento, pero no. No vale. Porque, evidentemente, tienes que estar cargando después de cada disparo. Y es un disparo que pierdes, ¿vale? Entonces, si coges un arma más rápida en el francotirador, pues no sé. Disparas más rápido y va más rápido. A ver. Aquí hay un chaval solo jugando. Yo no voy a jugar solo cuando hay un niño aquí. Voy a jugar cuando diga más niños. Vamos a ver. Bueno, qué pesados con comprar cosas, tío. Como si no supiéramos ya que compremos objetos y cosas. Y ya compramos todos los días. Yo por lo menos compro todos los días. O sea, casi todos. Vamos a ver. Un sitio donde hay mucha gente. La pizzería. Me gusta la pizza, tío. Joder, ya está terminando la partida. ¿Qué me estás contando? Y claro, ahora la gente se irá, ¿no? O sea, la gente se pirará. Voy a entrar. Como la gente se vaya... Qué bonitos los unicornios. Como la gente se vaya... Me voy a enfadar, tío. Porque no me gusta ganar una partida así, es con trampas. O sea, no es que sea con trampas, sino que si la gente se va... Para mí eso es trampa porque he ganado injustamente, ¿vale? Porque no ha habido lucha posible. Mira, hay un chaval ahí jugando. Vale, perfecto. O sea, prefiero ganar cuando hay mucha gente jugando. Porque entonces tiene más mérito. Es en plan... Hostia, has ganado porque eres el mejor. No has ganado porque no hay absolutamente nadie. O sea, ya sé que, bueno, atajos está bien. Pero, tío, no tantos. Vale, especial. Que, por cierto, hablando de eso, ¿qué estoy diciendo? Eso depende del juego, ¿vale? En Pixel Gun no me gusta ganar cuando no hay gente, ¿vale? Porque es como... No ha sido por mí, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Clash Royals, cuando estás luchando por subir a una arena y es súper complicadísimo, cuando hay un chaval que juega y no tiene conexión y le ganas... Uf, qué bien sienta, Dios mío. Eso sí que me mola. Soy muy mala persona, lo sé, lo siento. Pero es que la verdad... A ver, pesado. Aquí tenemos. Arma pesada. Ahí está. Matamos a ese. Aquí me va a costar más. Este mapa me cuesta más que el otro. Porque en el otro son mapas más abiertos y puedo ver dónde está la peña y podemos matarlos. Pero aquí, tío, me cuesta, me cuesta. Vamos a ver. Pues eso, chicos. Que en Clash Royals, si no tiene conexión, pues mira, mejor. Porque como ya cuesta de por sí muchísimo jugar a ese juego y ganar, pues cuando te dan una pequeña ayuda, como que te toca un chaval que no quiere luchar, o que se ha ido, o que se ha desconectado, pues te sientes como... Uf, menos mal, tío. Qué alivio. Y eso que no me ha pasado casi nunca, ¿eh? Eso me ha pasado una vez o dos en mi vida, creo. Pero bueno. Venga, va. Vamos a darle cañita al asunto. Por cierto, ¿visteis el mapa? El mapa, digo yo. ¿Visteis, chicos, el vídeo que os grabé el otro día del martillo? Os dije que me lo iba a comprar y al final me lo he comprado, ¿eh? O sea, aquí lo tenéis. Me he gastado todo el dinero que tenía. Tenía casi lo máximo. Tenía casi justo lo que valía, ¿vale? 700 y yo tenía 710 monedas y me las gasté, pues por vosotros. Porque evidentemente hice un reto y perdí. Y si pensabais que se me había olvidado, pues no. No se me había olvidado, chicos. Lo que pasa es que no podía pillármelo tan pronto. Porque no tenía. Entonces, pues no tenía para pillármelo. Y no podía. Vale, vamos a ver. Vamos aquí, perfecto. Matamos a este. Tío, pero matalo. Y viene otro a matármelo. Este chico es tonto. Yo creo que hay gente tonta por aquí. Pero bueno, no va a poder contra mí. Soy un chaval. Épico. O sea, voy en primera posición. Y eso sí que es épico, chaval. Lo que no entiendo es por qué siempre gano. No sé si es que el juego se ha trucado o algo. Porque yo siempre estoy ganando. Vale, me he quedado sin munición. Ahora sí que ya no puedo hacer absolutamente nada. Melee. Menos mal que he cambiado a Melee directamente, ¿vale? Ahí estamos. Martillazo en la cabeza. Bien. Pues nada, chicos. O sea, sí que soy un poco random. Y saco las celebraciones de días. Las saco más tarde. Pero, jope. No me ha dado tiempo, lo siento. Yo ayer vi el tuit que dejaron esta gente en Twitter. Dijeron, feliz viernes 13. Y pusieron una miniatura de los animatrónicos en Pixel Gun. Y dije, ostras, viernes 13. Tenía que haber hecho un vídeo muy chulo. Donde juegue aquí en este modo de juego que nunca juego. Y dije, pues lo voy a hacer igualmente. Y aquí, o sea, se me va la cabeza muchas veces. Evidentemente, chicos, cuando falta un día. Cuando solo hace un día que ha pasado. Pues sí que está bien sacar el vídeo. Pero otra cosa sería semanas. Sería de locos, ¿eh? ¿Os imagináis que saco el viernes 13? ¿Os imagináis que saco este vídeo de viernes 13 el día 27? O sea, una semana y pico después. Sería demasiado eso ya, ¿eh? Eso no cuela, vamos, por ningún sitio. Pero bueno. Vamos a darle cañita. Perfecto. Chicos, gano siempre, tío. Si es que me puedo... O sea, puedo permitirme incluso usar el guardián, tío. Lo voy a usar. Si no lo mato yo, no lo mata nadie. ¡Hala! Usamos guardián. Ahí estamos. Me quito las muertes a mí mismo, pero no pasa nada. Igual me ayudan, tío. Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Te la quito, te la quito, te la quito. Pues nada, chicos. Hemos ganado la partida otra vez. Me ha gustado. Y esto de aquí es un cumpleaños. Happy birthday. Fijaos en el título de ahí de la pared. Es un cumpleaños. O sea, el cumpleaños de un niño. Y han venido animatrónicos a celebrarlo. Bueno, chicos. Pues vamos a ir dejando el vídeo. Ya sabéis que pronto, antes de que acabe el evento, que queda un día y doce horas. Antes de un día y doce horas, voy a subir un vídeo donde abro cofres. Cofres de aquí y cofres de aquí y el grande y un montón de cofres. Vale, chicos. A ver si nos tocan cositas chulas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!